Hay algo entre tú y yo Más fuerte que la fe Mucho más grande que el destino No sé por qué te amé Ni cómo comenzó Este romance repentino Hacemos el amor Hambrientos de pasión Como algo cíclico, adictivo Y sin explicación Toma a ver Amor, amor, me estoy quemando Toma a ver Con el fuego de tu piel Toma a ver Siento que al fondo estoy tocando Toma a ver No me puedo detener Toma a ver Estoy entrando en ti Nadando en tu sudor Bebiendo el fruto de tu vientre Quiero vivir así Quiero vivir así Metido en tu dolor Quedarme dentro para siempre Tú eres No sé qué pasa en mí No sé qué pasa en mí Me ciega esta obsesión Es algo cíclico, adictivo Es algo cíclico, adictivo Y sin explicación Toma a ver Amor, amor, me estoy quemando Toma a ver Con el fuego de tu piel Toma a ver Toma a ver Siento que al fondo estoy tocando Toma a ver Tú desatas en mí Tú desatas en mí Lo más dulce y profundo Y yo no lo puedo evitar Me derramo por ti Desenfojo en tu mundo Y cuando creo llegar Quiero volver a empezar otra vez Quiero sentir tu piel Y saber que tú me amas Saber que me quieres Sentir tu cuerpo Y el fuego de tu querer Quiero sentir tu piel Y saber que tú me amas Tú desatas en mí Lo más dulce y profundo Eres mi ilusión, mi mundo Se agarra Se agarra Quisiera tenerte y amarte Quiero otra vez Enamorado yo estoy de ti Y te siento siempre dentro de mí Voy a darte mi cariño otra vez Quiero otra vez No sé lo que pasa Pero estando contigo me entrego a tu piel Enciéndeme otra vez Me quemo, me quemo, me quemo Con el roce, con el roce, con el roce de tu piel Otra vez Amor, amor, me estoy quemando Quiero, solo con tu mirada Me exito Quiero tenerte hasta el amanecer ¿Por qué la imagen no se improvisa? De repente, film De repente, film Domingo en el roce de tu piel Hoy es un roce de tu piel ¿Qué es un roce de tu piel? De repente, film O Cré Gracias.